Los acordes con séptima nos permite conseguir un sonido diferente, un sonido tal vez más estilizado para lo que estamos interpretando, nos ayudan a alejarnos de lo que podríamos considerar como el sonido básico o el sonido normal de los acordes de primera posición. En la lección anterior vimos lo que eran los acordes con séptima en sus posiciones fijas, en ésta vamos a ver lo que son los acordes con séptima en sus posiciones móviles, de sexta, quinta y cuarta cuerda. Antes de continuar te recuerdo que este curso puedes tomarlo aquí en youtube o en nuestra plataforma en clasesdeguitarra.com.com Allá vas a encontrar, aparte de la lección, los ejercicios y las rutinas de práctica para que puedas profundizar todos los contenidos que vamos a desarrollar, aquí te dejo el link. Bien, comencemos. Vamos a ver entonces las posiciones para los acordes con séptima, lo que son las posiciones móviles, comencemos por lo que es el acorde tipo MA7. Para la sexta cuerda tenemos esta postura, esta posición, aquí pasa algo curioso, tú puedes trabajarlo únicamente a cuatro o a seis cuerdas, quinta cuerda, raíz cinco, lo mismo puedes trabajarlo a cuatro o a, en este caso cinco cuerdas, y el raíz en cuarta. Acuérdate que los acordes móviles dependen de la posición donde uno los ubique, entonces si yo quisiera trabajar un FA-MAX7, pues puedo hacerlo desde este FA, si quiero, desde este FA o desde este FA, las tres son alternativas válidas. Y recuerda que el MAX7 lo utilizamos para reemplazar los acordes mayores de una canción que no sean el quinto grado, cualquier acorde mayor que no sea el quinto grado lo podemos reemplazar por un MAX7. Bien, ahora los menores 7, para la sexta cuerda tenemos esta posición, que lo puedes trabajar igual a cuatro o a seis cuerdas, quinta cuerda que se puede trabajar a cuatro o a cinco cuerdas y cuarta cuerda. En este caso si quisiera hacer un Gm7, entonces puedo trabajarlo acá, puedo buscarlo acá, puedo buscarlo acá. Las tres alternativas son válidas para el acorde y acuérdate que los acordes m7 los puedes utilizar para reemplazar cualquier acorde menor. Por último los dominantes en este primer grupo, tenemos G7, lo hacemos de esta manera, igual a cuatro o seis cuerdas, quinta cuerda, igual a cuatro o cinco cuerdas y cuarta, raíz en cuarta, raíz en cuarta cuerda. Podemos trabajarlo igual, si yo hiciera FA-7 puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá, puedo hacerlo acá. Todas son opciones válidas y acuérdate que este 7, el dominante es el que utilizamos para reemplazar el quinto grado tanto en escala mayor como en escala menor. Lo podemos volver dominante, estos acordes entre más tensión, los acordes de quinto grado entre más tensión tengan mejor funcionan, una forma de añadir la tensión es volvernos dominantes. Vamos ahora con los acordes de tipo disminuido, comencemos con el menor 7 bemol 5, el semi disminuido, este acorde lo vamos a trabajar aquí en el G y vamos a hacer únicamente cuatro cuerdas. Este a diferencia de los otros no se puede ampliar a seis porque esta nota que tendríamos acá nos va a chocar con la estructura del acorde, entonces esto sí, únicamente se trabaja a cuatro. Lo mismo pasa con el de la quinta cuerda, con esta posición, en Cm7b5 en este caso, trabaja únicamente cuatro cuerdas y raíz en cuarto. Si yo quisiera hacer un Ab, entonces podría hacerlo acá, podría hacerlo acá o podría hacerlo acá. Abm7b5, queda chévere el nombre. Vamos a hacerlo en cualquiera de las tres, son posiciones válidas para el acorde. Acuérdate que este es el que utilizamos para reemplazar el séptimo grado de la escala mayor, que es un acorde disminuido, o el segundo en lo que es la escala menor. Por último el acorde disminuido con séptima. Para la sexta cuerda vamos a manejar esta posición, al igual que pasa con los semi, trabaja únicamente cuatro cuerdas, no se puede extender a seis. El de la quinta cuerda tenemos esta postura y para la cuarta cuerda tenemos esta postura. Si yo quisiera hacer un G disminuido con séptimo, puedo utilizarlo en el G de acá, el G de acá o el G de acá, cualquiera de las tres es válida. Acuérdate que estos acordes los utilizamos para trabajar lo que son acordes disminuidos que no hacen parte de la escala. Por ejemplo si tú te encuentras un C mayor y tienes un D menor después en la canción y te puedes llegar a encontrar un C sostenido disminuido, esto es lo que se llama un acorde de paso. Entonces este acorde disminuido que apareció acá, que no hace parte de la escala de C mayor, yo lo puedo convertir en acorde disminuido para que me quede el acorde de paso. Este es uno de los usos frecuentes que tiene el acorde disminuido, trabajarlo como nota de paso, entonces ya sabes este disminuido con séptima funciona generalmente en ese recurso cuando trabajamos acordes disminuidos que no hacen parte de la escala. De momento todo lo que hemos venido trabajando en el curso han sido compases binarios, compases de cuatro tiempos, cuatro tiempos por compás. En esta lección vamos a trabajar sobre lo que son compases de tipo ternario, tres tiempos, ¿dónde te los encuentras? Estilos como el vals, la ranchera, aquí en Colombia, el bambuco, el pasillo, son estilos que funcionan de manera ternaria. ¿Cuál es la diferencia que tenemos únicamente tres tiempos por cada compás? Si yo fuera a hacer un cambio de Sol a Re, por ejemplo, tendría 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ternario. Con estos compases hay un fenómeno muy curioso por lo menos aquí en Colombia y es que cuando tú trabajas con personas mayores, personas mayores de 60 años, estas personas digamos que crecieron escuchando bambucos y pasillos, crecieron escuchando música ternaria, entonces no importa lo que tú los pongas a tocar siempre van a tratar de quitarle un tiempo, van a tratar de volverlo ternario. Con las personas jóvenes pasa todo lo opuesto, es muy chistoso, como están acostumbrados a la música popular, que generalmente vienen cuatro tiempos, cuando los ponemos a trabajar algo ternario, generalmente terminan haciendo esto uno dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos. ¿Y que que pasa con ese y? 1, 2, 3 y 1, 2, 3 y un, dos, tres y un, dos, tres y un, dos, tres y un y dos, tres. Termina metiendo el cuarto tiempo. Entonces como vamos a trabajar ternarios, te explico esto porque quiero que seas muy consciente de ir contando siempre los tres tiempos sin importar lo que estés haciendo acá 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 vamos a buscar siempre ser muy conscientes de los tres tiempos para que no terminemos añadiendo tiempos de más tratando de buscar ese cuatro sino conscientes de los tres tiempos que estamos trabajando y lo vamos a diferenciar con todo lo que vimos en las lecciones anteriores que es binario. Nuestro primer patrón de ritmo que vamos a trabajar es negra negra semicorcheas en este caso vamos a trabajar la progresión de acordes do sostenido menor siete entonces lo buscamos do do sostenido adelante fa sostenido menor siete fa fa sostenido menor siete si siete y mi max siete este mi max siete lo puedes hacer acá o lo puedes hacer acá donde te sientas más cómodo tenemos entonces negra negra semicorcheas negra 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 semicorcheas 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 y la nota de menor valor que tenemos dentro de la figura rítmica en el segundo ejercicio tenemos el siguiente patrón de acordes arrancamos con fa menor que podríamos hacerlo acá pero salgámonos de este registro hagámoslo acá fa menor si bemol menor mi bemol entonces buscamos mi, mi bemol atrás y la bemol max siete en este caso en la parte del ritmo tenemos negra corcheas negra aquí cambia la subdivisión porque la nota de menor valor que tenemos es la corchea osea venimos acá hacemos negra corcheas negra ojo con el cambio de subdivisión quédate cuenta importante que nuestras corcheas volvieron a hacer abajo arriba porque cambiamos la subdivisión estamos trabajando ahora con subdivisión de corcheas en el tercer ejercicio de esta lección tenemos re menor siete sol menor siete do siete y fa max siete pregunta podemos hacer esto acá re menor sol menor do y fa claro que sí además es recomendable si es posible que uno trate de alternar posiciones fijas con posiciones móviles de esta forma no te vas a cansar tanto entonces si es posible vale la pena hacerlo en este caso porque estamos trabajando acordes con cejilla en posiciones móviles pues vamos a hacerlo todo en posiciones móviles ritmo blanca dos corcheas subdivisión de corcheas dos corcheas dos corcheas dos corcheas dos corcheas dos corcheas es recomendable a veces también en esta mano cuando tienes blancas que hagas esto mira los movimientos así no toques eso te ayuda a tener un ritmo un poquito más sólido a veces también evita que uno se acelere y no se quede porque con esta mano estás marcando todas las corcheas del compás digamos que estás marcando todos los tiempos de la subdivisión así no los estés pulsando siento que es únicamente el primero hacer este movimiento nos ayuda a mantenernos de una manera más fluida dentro del ritmo bien ya tenemos lo que son las posiciones móviles para los acordes con séptima nos van a permitir movernos por todo el diapasón tenemos también lo que son ritmos de tipo ternario cualquier pregunta que tengas déjala acá recuerda que este curso puedes tomarlo aquí en youtube o en nuestra plataforma donde están las rutinas de práctica y los ejercicios nos vemos en la siguiente lección bien iniciamos nuestra sección de preguntas y respuestas recuerden que cualquier comentario, duda, sugerencia lo pueden dejar aquí yo leo absolutamente todos sus comentarios y semanalmente selecciono tres para esta sección comencemos Frida Reyes me pregunta lo siguiente me dice no puedo agarrar mi guitarra bien creo que es porque está muy grande bueno Frida pasa, pasa con algunos instrumentos digamos las guitarras folk son grandísimas el cuerpo es bastante grande entonces un poco incómodas para algunas personas si tu de pronto eres una persona de talla baja de pronto una guitarra de tamaño convencional puede que si la sientas bastante amplia te sugiero mirar en lo que es guitarras lo que son guitarras de tamaño tres cuartos son un poquito más pequeñas y son mucho más cómodas de tocar yo incluso tengo una guitarra de tres cuartos que lo utilicé para mis hijos para que ellos aprendieran a tocar guitarra entonces te sugiero mirar eso algunas personas te van a decir que de pronto esas guitarras son de juguete no una guitarra de tres cuartos es simplemente una guitarra más pequeña pero mantiene las mismas proporciones y el mismo tipo de construcción de una guitarra profesional entonces búscate una guitarra de tres cuartos te aseguro que con una de esas te va a ser más fácil el aprendizaje Erie Way me pregunta lo siguiente dice yo practico mucho sentado y quiero seguir pero la espalda me empieza a doler entonces debería usar la posición clásica que acabas de mencionar en tus videos si, mira muchas veces cuando nosotros estamos comenzando o gente que lleva años tocando se acostumbran a tocar con la guitarra en la pierna derecha ¿qué pasa? termino girando un poco el cuerpo y sacando el cuello y toda esta tensión se te empieza a acumular y te empieza a doler la espalda y pues le toca uno dejarte practicar si te colocas la guitarra en la pierna izquierda vas a tener la postura clásica y ojalá uses un posapié para levantar un poquito tu pie lo que te hace quedar recto y la espalda te va a quedar cómoda por ende vas a poder practicar más y en cuanto a la guitarra eléctrica específicamente hay un plus si tú te acostumbras a tocar con la guitarra en la pierna izquierda cuando estés sentado cuando vayas a tocar de pie no vas a sentir una mayor diferencia en el cambio de posición entonces digamos que todo lo que estudies aquí sentado te va a funcionar igual cuando lo hagas de pie porque cuando uno estudia acá, tiene el brazo aquí arriba y esta mano está acá al momento cuando uno se coloca de pie la guitarra cambia de sitio entonces para evitarnos esto acostúmbrate de una vez a tocar siempre con la guitarra en la pierna izquierda es una guitarra tanto acústica como eléctrica vas a ver lo mucho que te va a ayudar para la espalda a hacer que el dolor va a disminuir vas a poder practicar más tiempo, vas a estar mucho más relajado en la postura de las manos también cambia bastante entonces te sugiero revisar eso guitarra en la pierna izquierda vas a ver los resultados Laura Ramírez me hace una pregunta relacionada con la lección 3 con la lección anterior de este curso dice no entendí muy bien lo del no reemplazo para la nota sol en los ejemplos del MAG7 Laura vamos por partes cuando nosotros tenemos una escala digamos do mayor tenemos 7 notas do, re, mi, fa, sol, la y si quiero que miremos estas notas como grados entonces decimos que el do es el primer grado la nota principal de la escala primer grado re sería el segundo mi sería el tercero, fa sería el cuarto sol el quinto, la el sexto y el si el séptimo tenemos 7 notas tenemos 7 grados que pasa resulta que en la escala mayor te encuentras 3 acordes mayores que son el primero que es el do el fa que es el cuarto y el sol que es el quinto la regla dice que los acordes mayores se reemplazan con acordes de tipo MAG7 ¿verdad? menos el quinto grado porque para el quinto grado vamos a usar otro tipo de acorde que es el 7 o dominante quiere decir que yo tendría do MAG7 acuérdate que los menores uno los reemplaza por acordes menor 7 sin problema entonces tenemos do MAG7 re menor 7 mi menor 7 fa MAG7 que es el cuarto y el quinto para este no vamos a hacer MAG7 para sol no vamos a hacer MAG7 sino vamos a hacer 7 o dominante es una especificación que tienen los acordes de quinto grado no se convierten en MAG7 se convierten en dominantes si nosotros estuviéramos en otra escala mi mayor mi fa sostenido sol sostenido la si el quinto grado que es el si no lo vamos a volver MAG7 lo volvemos dominante lo volvemos 7 porque esas son las características de los quintos grados hagamos otro ejemplo en fa mayor fa sol la si bemol do el quinto grado que es do lo vas a convertir en acorde dominante en este caso do7 entonces acuérdate en lo que es el quinto grado de la escala no utilizamos el MAG lo volvemos ES dominante lo volvemos 7 una mas cortica Byron Ciccolini me pregunta tuve un problema con los armónicos naturales hace tiempo que vengo practicando 3 años mejor dicho aunque tengo experiencia últimamente algunos armónicos no suenan en el traste que corresponde por ejemplo en el traste 12 en la primera y segunda y tercera cuerda no suenan en el 12 sino en el 13 que ato Byron hazle mantenimiento a la guitarra así de simple tu guitarra puede estar desoctavada un buen cambio de cuerdas y se soluciona el problema te lo garantizo así de simple cuando esas cosas comiencen a pasar con su instrumento que la guitarra de pronto no esta afinando bien que los armónicos no están saliendo bien háganle un mantenimiento muchas personas se acostumbran a tener la guitarra sin hacerle mantenimiento por años uno debería hacerle un mantenimiento a la guitarra por ahí cada 4 meses máximo cada 6 y van a ver que sus instrumentos se mantienen en perfecto estado y les van a durar muchísimo tiempo muy bien espero esta lección haya sido de tu agrado no olvides suscribirte al canal te dejo una lista con las demás lecciones de este curso y ya sabes practica mucho cuídate mucho y te veo la próxima semana con una nueva lección feliz semana para todos vamos a ver vamos a ver